Representantes de la Asociación Nicaragüense de Transportistas aseguran que han alcanzado algunos acuerdos con sus clientes por las afectaciones del alto costo de combustible, esto para evitar tomar acciones de presión como la huelga de brazos caídos. Bueno, efectivamente nosotros siempre hemos hablado con las autoridades y lo hemos dicho públicamente y de manera escrita, de que los precios de los combustibles tienen que estar regulados, porque eso es lo que determina el precio de los servicios de transporte y de todos los productos que nosotros transportamos que al final los paga el consumidor. A raíz de las declaraciones que dimos antes de Semana Santa, algunas empresas han negociado con los transportistas de manera particular y poco a poco pues se ha ido avanzando en ver cómo se pueden mejorar las tarifas. Si tenemos un éxito, pues obviamente estaríamos dándole gracias a Dios por esa situación. Sin embargo, se sigue a la espera en este momento qué es lo que se va a hacer como trabajo final, porque hay una apertura de algunas transnacionales en negociar con los transportistas. Hay otras que no hay apertura. Entonces estamos viendo qué es lo que se va a hacer. Pero de momento, en estas circunstancias sabemos que ha habido un pequeño avance en las negociaciones sobre los fletes terrestres. En eso ha habido un poquito de avance. Y estamos esperando que en el transcurso de esta semana y la próxima semana podamos tener un resultado satisfactorio para no llegar a opciones que no nos corresponden o no nos convienen a todos los nicaragüenses. Reconocen que con esto no se soluciona el problema de fondo, por lo cual insisten al gobierno en regular el precio de venta de los hidrocarburos. Mire, en realidad nosotros siempre creemos que la regulación de los precios tiene que hacerse definitivamente dado que el combustible determina la economía del país. Y es obligación de un Estado ayudar y fortalecer la economía de todos los nicaragüenses y sobre todo las personas que son asalariadas, que reciben un ingreso y que más tarde su poder adquisitivo se puede ver limitado. Es obligación del Estado defender el crecimiento, el desarrollo de la economía y defender las inversiones también que los actores tenemos para el desarrollo económico de nuestro país. Por ahora entonces, las presiones que ustedes habían anunciado están detenidas por este proceso de negociación. En este momento nosotros estamos esperando, estamos viendo que el avance tiene los transportistas sobre esto. Algunos ya han manifestado que sí se les ha reconsiderado y se les ha tomado en cuenta. Sin embargo, estamos esperando qué resultados tienen para ver si realmente se resuelve de fondo el asunto o estaríamos en situaciones complicadas. Marcos Medina, Noticias 12.